Yo me quedé con ese gustito raro de no haber podido obtener algo. Sobre todas las cosas, la copa, que era en el último tiempo lo que sí dependíamos de nosotros. Y bueno, después, qué sé yo, es como sentir de algo incompleto. Más allá de que sí se han logrado una nueva clasificación en la Copa Libertadores. Cuando vas a los análisis concretos, ha sido un buen año. Pero bueno, uno siempre quiere coronar con un título. Tener la chance, aparte de poder ir por todos, que es lo que nos pasó. Peleamos los dos tornados hasta el final, con el plantel corto, los jugadores haciendo un esfuerzo extraordinario. Así que realmente estoy muy orgulloso de lo que me brindaron. Poder correr, que es muy bueno clasificar a Libertadores, que es muy bueno el año que se hizo. Pero que no nos dimos tiempo para observar eso. Simplemente nos detuvimos en que cuando no pudimos llegar a obtener un título. Y por un lado es medio raro porque podríamos haber disfrutado un poco más. Pero vuelvo a decir, a mí me gusta que mis jugadores piensen como piensa uno y siempre apunten a lo más alto.